de Palacio Nacional, ya casi casi para despedirnos con el buen Rafa Herrera. Bueno, yo pensé que ya lo teníamos listo, pues estamos a punto de despedirnos, muchachos. Mi querido Toño, pues resulta que en Puebla, a pesar de todo lo que puede estar saliendo mal, con la muerte de la gobernadora junto a su esposo, el exgobernador Rafael Moreno Valle, con repetir con Miguel Barbosa, en el caso de Morena, como candidato, una alianza con el Partido Verde que muchos consideran innecesaria. Bueno, pues el candidato de Morena, Miguel Barbosa, le echa más leña al fuego. Dice que si lo eligen como gobernador, dará a conocer los detalles de la deuda que dejó Rafael Moreno Valle. ¡Ah, carambas! Vuelven a surgir los gritos desde la oposición para decir que se está colgando Miguel Barbosa, de los Moreno Valle, por cuestiones políticas. Así lo dijo Miguel Barbosa. Lo primero es conocer el tamaño de la deuda. Lo primero es conocer. Todos los números que se han dicho son parciales. hasta los que informó el último secretario de Finanzas, se me hacen verdaderamente pequeños. ¿Verdaderamente pequeños? ¿Sí? Verdaderamente pequeños. Yo no quiero... Yo entiendo que un gobierno trata de... de... de no hablar de eso. Pero voy a hacer un compromiso con ustedes y por tu pregunta. El día que tome yo posesión, voy a dar a conocer el muerto real de la deuda. Porque ya voy a ser gobernante. Y ya no me va a ocultar. La deuda real y la deuda oculta. Esa que está escondida en fideicomisos. La deuda que está en las APPs y las PPSs, que son formas de participación pública y privada. Yo no voy a ocultar la información. Sí, Rafael Moreno Valle fue un personaje oscuro, poco transparente. Siempre con la nube sobre él de esa falta de transparencia y posible corrupción. Pero qué necesidad, Toño, de Miguel Barbosa, de echarle más leña al fuego, trayendo a la mesa, al debate, el tema de Rafael Moreno Valle. Todo parece indicar que Morena va a arrasar en Puebla. Pero para qué volver a lo mismo, sin tantas ganas tiene de darnos a conocer lo que ocurrió en el sexenio, en el gobierno, perdón, de Moreno Valle, que lo haga y punto, y se acabó. Ya no hablemos de esto por cuestiones políticas, porque son fibras muy sensibles, muy íntimas, y lo que menos se quiere en Puebla es que se vuelvan a caldear los ánimos. Ay, Vicente, hasta pareces nuevo. Pues si son políticos, esa es la realidad. O sea, esto es solamente electoral, Vicente. Ahí está, ahí tienes un Miguel Barbosa muy al estilo Donald Trump. O sea, le da al pueblo lo que quiera oír para que voten por él. O sea, obviamente, imagínate tú siendo un votante de Puebla que ha sufrido tanto por los gobiernos pristas y panistas, que le diga, y que está sufriendo hoy como uno de los estados con mayor tasa de homicidios en todo el país, que le diga el candidato de Morena, ¿sabe qué? Si yo gano, o ni siquiera si yo gano, cuando gane, le voy a dar a conocer la deuda que nos dejó a los poblanos, ese señor que tanto odiaba usted, ese Rafael Moreno Valle. No quiero que me diga cuánto se robó o cuánto fue la deuda. Mejor que nos diga si se van a recuperar los bienes, ahora que tanto Marta Erika Alonso como Rafael Moreno Valle están dos metros bajo tierra debido al helicópterazo en el que perdieron la vida. ¿Para qué nos dicen de cuánto fue el daño? Mejor que nos digan, sobre todo que le digan a los poblanos, si se va a poder recuperar algo de ese dinero, de esa deuda.